Hola amigos y bienvenidos a una nueva noticia. Y es que Julián Quiñones, es nuevo jugador de Venados de Mérida de la primera A del fútbol mexicano. Llega a préstamo por 6 meses. Julián Andrés Quiñones Quiñones, nació en Nariño, Colombia, el 24 de marzo de 1997, tiene 18 años, mide 1.76, juega como delantero. Julián llega proveniente del equipo sub-20 de Tigres, categoría en donde Julián resultó campeón goleador con 15 goles en 17 partidos. Bueno amigos y te gustaría saber más de los próximos fichajes y del fútbol mundial, no olvides suscribirte a este canal, y nos vemos en la próxima noticia. Gracias por ver el video.